hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que os quiero enseñar la nueva plancha térmica de Cricut que se conoce con el nombre de Easy Press 3 lleva el número 3 porque es la tercera generación de planchas de este tipo que saca la marca Cricut y de hecho voy a echarla a un ladito para enseñaros el modelo anterior que sería este que estáis viendo aquí ahora que es el modelo Easy Press 2 con lo cual al tener ambos modelos vamos a poder ver un poco las diferencias entre la generación 2 y la generación 3 y ver qué ventajas o funciones adicionales nos trae la nueva Easy Press de Cricut yo tengo este modelo de Easy Press desde hace como unos dos años la habéis visto en un montón de mis tutoriales también tengo vídeos específicos que he hecho de esta máquina y sabéis que es una máquina que os suelo recomendar porque yo la suelo utilizar y estoy muy contenta con este tipo de máquinas no sólo con las de este modelo sino también con la versión mini que es esta de aquí y que también hablaré de ella brevemente en el vídeo con lo cual me parece que es una máquina que os puede interesar a muchos de vosotros para mí la mejor forma de definirlo es que es una máquina que está entre medias de una plancha doméstica tradicional y una prensa térmica profesional con respecto a una plancha doméstica este tipo de máquinas aparte de que están fabricadas para proyectos de personalización textil es decir que están pensadas para ese uso una de las principales ventajas es que nos va a dar una temperatura y calor uniforme en toda la superficie de planchado cosa que no va a ocurrir o no suele ocurrir con las planchas domésticas tradicionales y aparte nos va a permitir hacer una configuración tanto de temperatura como de tiempo sobre todo es importante lo de la temperatura porque eso nos va a permitir poner la temperatura exacta en función del tipo de proyecto que vayamos a realizar y en este sentido la desventaja con una prensa térmica profesional es que no nos va a permitir controlar la presión que es otro de los parámetros que es muy importante cuando realizamos este tipo de proyectos en el caso de la sisi press agarro esta porque es la que yo he utilizado hasta ahora la presión que hacemos es manual apoyándonos directamente sobre ella mientras que en las prensas térmicas profesionales esa presión va a ser uniforme y la vamos a poder también personalizar a través de la etapa de la propia prensa térmica pero por otro lado si queremos decir alguna ventaja de este tipo de planchas con respecto a una prensa térmica profesional es que si os fijáis esto es súper manejable ligero y ocupa muy poco espacio y las prensas térmicas profesionales son bastante más grandes más aparatosas y mucho más pesadas con lo cual para aquellas personas que busquéis una máquina que ocupe poco espacio o que os queráis llevar de un sitio a otro por ejemplo porque hacéis ferias o demostraciones pues es una máquina que resulta ideal muchos me preguntáis si para uso profesional se puede utilizar o es mejor irse a una prensa térmica profesional y mi respuesta es que ésta se puede utilizar para uso profesional pero que no tiene esa parte de control de presión con lo cual si podéis permitiros una prensa térmica profesional fenomenal si no os lo podéis permitir porque por espacio pues no podéis meter una máquina tan grande pues esta es perfectamente una buena opción así que creo que es una máquina que tiene su público que es interesante es un producto con el que llevo trabajando ya varios tres años y que a mí personalmente me gusta bueno pues dicho esto vamos a pasar a ver un poco las diferencias que encontramos entre ambos modelos de máquinas pero sobre todo es importante que sepáis que ahora mismo lo que estáis viendo en pantalla es un tamaño en concreto de las dos generaciones de easypress este es el tamaño de 9 x 9 de la generación 2 y si pres 2 y este es el tamaño de 9 x 9 de y si pres 3 pero tenemos otros tamaños de máquinas con la y si pres 2 teníamos el tamaño más grande de 12 x 10 pulgadas el tamaño mediano que es este de 9 x 9 pulgadas y uno más pequeño de 6 x 7 pulgadas y luego aparte tenemos la versión mini que es esta de aquí en el caso de la tercera generación de las easypress 3 vamos a encontrar el tamaño grande de 12 x 10 pulgadas el tamaño de 9 x 9 pero no vamos a encontrar el tamaño más pequeño yo creo que era una máquina que quizás utilizaba menos gente y por eso pues de momento no la tienen a la venta no sé qué ocurrirá en el futuro y también han vuelto a sacar la y si pres mini para combinar con la estética de la tercera generación de y si pres a ver si no se me olvida al final del vídeo contaros que hay alguna diferencia entre las novedades que traen la generación 3 de y si pres de este tamaño y la generación 3 de la y si pres mini porque hay una novedad que trae esto que no va a traer la versión mini que quizás en este caso es la novedad más importante por no decir casi que prácticamente la única que trae la generación 3 con respecto a la 2 otra cosa que me soléis preguntar también es que incluye la máquina o que viene cuando la compramos así que brevemente os voy a contar que la y si pres 3 trae exactamente lo mismo que traía el modelo anterior lógicamente trae lo que es la plancha va a traer la base para poder colocarla tanto en reposo cuando lo utilicemos como cuando esté caliente porque es resistente a altas temperaturas vamos a encontrar también esta bolsita de tela para que podamos guardar nuestra máquina cuando la estemos utilizando y no se llene de polvo o si nos la vamos a llevar de un sitio a otro vamos a encontrar también esto de aquí que es una pieza de un diseño ya precortado para que podamos utilizarlo así que teniendo la bolsa de algodón y teniendo esta primera prueba pues ya podríamos hacer nuestro primer proyecto para estrenar nuestra y si pres y aparte viene esta carpetita que trae una serie de documentos una guía rápida la garantía y ese tipo de cosas así que esto es todo lo que trae las y si pres tanto el modelo nuevo como los modelos antiguos vamos a empezar a ver ya algunas diferencias vamos a empezar por las diferencias estéticas lo primero es que Cricut ha sacado o ha renovado su logotipo anteriormente tenía la C mayúscula con esa especie de antenitas aquí tenemos el nuevo logotipo que de hecho es el que viene en la muestra con esta máquina venía también un diseño precortado pero era justo de el logotipo de la C con las antenitas así que han cambiado ese diseñito estéticamente es prácticamente igual pesan exactamente lo mismo al ser las dos modelos del mismo tamaño son exactamente iguales y vemos un cambio en el color sí que es cierto que de la generación 2 también había distintos colores pero siempre era el cuerpo de color blanco y lo que cambiaba es esta parte que veis en color rojo esta es la más habitual sobre todo en España es la que se ha visto comercializada de forma más habitual pero que sepáis que había otros colores en el caso de la tercera generación esto ya no sería de color blanco lo que es el cuerpo es un color a ver cómo os digo como un azul muy pálido y muy como más tirando a gris que a blanco y la parte interior también va con ese color simplemente que lleva como un plástico diferente y parece que es un color un poquito más oscuro vamos a ver también que habían hecho un ligero cambio en lo que serían los botones de la máquina no sé si se puede ver bien que lleva una serie de botones y va a llevar el mismo número de botones tres a un lado y tres al otro de la pantalla y lo único que han hecho es cambiar el icono del botón de la temperatura que antes era un termómetro y en este caso le han metido tres rayitas y también han cambiado el botón de acción que antes llevaba el logotipo de Cricut con las antenitas y en este caso por la han sustituido por el icono de play que hemos visto pues en un montón de máquinas que son de Cricut y las que no son de Cricut así que vemos que las diferencias son prácticamente mínimas os enseño también que si la giramos donde está la conexión del cable lleva aquí una tapita que se puede levantar esto está exactamente igual también en este modelo de máquina y aquí lo que hay es un puerto de mini USB y os cuento esto en el caso de las EasyPress 2 se utilizaba para poder conectarla al ordenador en caso de necesitar hacer una actualización de firmware cosa que yo no he hecho en estos dos años que llevo con la máquina con lo cual a mí el que lleve esto no pues me da un poco igual en el caso de la EasyPress 3 vuelve a llevar este puerto mini USB pero en este caso es para que le hagan la actualización de firmware desde fábrica porque en el caso de la EasyPress 3 en caso de necesitar una actualización de firmware se va a hacer a través de la conexión bluetooth que como vamos a ver es la principal novedad que vamos a encontrar en las EasyPress 3 en comparación con la generación anterior que son las EasyPress 2 así que como digo la novedad que vamos a encontrar porque ya veis que estéticamente son primas hermanas va a ser que el nuevo modelo de EasyPress 3 lleva conexión bluetooth y por qué lleva conexión bluetooth bueno pues lleva conexión bluetooth porque vamos a poder conectarnos a una aplicación para smartphones y tablets que ha sacado Cricut que se llama la Cricut Heat y que en esa aplicación lo que nos va a contar o lo que vamos a encontrar es la explicación de cómo realizar los proyectos los pasos que tenemos que seguir y las configuraciones de temperatura y tiempo que necesitamos para cada proyecto pero además de eso digamos a nivel informativo a través del bluetooth lo que vamos a poder es lanzar esas configuraciones que vamos a necesitar de temperatura y tiempo para realizar nuestro proyecto directamente desde la aplicación a nuestra máquina con lo cual en lugar de configurarse de forma manual como hacíamos en esta lo podemos hacer de forma automática eso no significa que no se pueda configurar también de forma manual porque para eso lleva los botones también en la máquina así que vamos a poder hacerlo desde la aplicación o vamos a poder configurarlo de forma manual voy a encender brevemente la el modelo antiguo el EasyPress 2 para que veáis lo fácil que resulta y en este caso para querer utilizarla lo que hacíamos es configurar nosotros las cosas manualmente le damos al botón de temperatura hasta que parpadea y con los botones de más y menos seleccionamos la temperatura una vez que lo tenemos le volvemos a dar le damos al de tiempo y cuando está parpadeando pues le ponemos el tiempo que queramos ya lo tenemos y ahora simplemente tenemos que esperar a que se caliente este icono esta naranja cuando llegue a la temperatura exacta se captará y se pondrá en color verde significará que ya podemos utilizarla como veis el uso del EasyPress 2 es súper sencillito bueno voy a dejar esta aquí de hecho la voy a apagar y voy a encender el modelo nuevo y fijaros que en lugar de permitirme configurarlo me sale en pantalla la palabra app que significa que tengo que conectarla con la aplicación y aquí es donde empiezo a contaros algunas cosas que para mí son desventajas de que ocurra esto porque porque a mí me gusta la comodidad de que esta plancha yo directamente la enciendo pongo su temperatura pongo su tiempo y empiezo a utilizarla sin embargo con esta ya veo que no puedo empezar a utilizarla y que primero tengo que conectarla con la aplicación y es que en los nuevos dispositivos de este tipo por ejemplo la CC Press o la Mac Press la prensa de tazas Cricut lo que está haciendo es que haya que hacer unos pasos previos antes de poder empezar a utilizarlas es cierto que no se tarda mucho en hacerlo pero yo personalmente preferiría que hubiese más libertad a la hora de usarlas sobre todo porque para los que seáis usuarios de plotter de Silhouette en lugar de Cricut a la hora de comprar estos nuevos productos vamos a tener que crearnos un usuario y contraseña en la página de Cricut es decir crearnos un usuario de Cricut y registrarnos y hacer unos pasos previos antes de empezar a utilizarla así que lo que voy a hacer es enseñaros la aplicación en mi teléfono móvil a ver si se ve bien la aplicación es esta que se llama Cricut Hit la abrimos y en este caso yo ya estoy logueada con mi usuario y contraseña en mi caso yo ya tengo usuario y contraseña de Cricut porque tengo más máquinas de Cricut no las necesité para la EasyPress antiguas porque tengo también otros plotters de la marca Cricut aparte de tenerlos de marca Silhouette con lo cual yo ya he introducido mis datos que puedo ir aquí a las opciones de mi usuario podemos configurar la temperatura en Celsius unidad de métrica en metros y ese tipo de cosas le doy a listo y una vez que entras con tu usuario y contraseña que si no los tienes los tienes que crear lo que tenemos que hacer es conectarla por Bluetooth si yo no lo configuro y le doy a omitir vemos que me va a ir a la pantalla pero que simplemente tenemos aquí opción informativa que nos lleva a una página web y no podemos hacer prácticamente nada y si os fijáis sigo sin poder utilizar la plancha térmica de Cricut con lo cual vamos a darle a configurar nueva plancha me conecta y me encuentra la EasyPress 3 lógicamente hay que tenerla conectada y le vamos a dar a conectar bueno pues ya se ha activado se ha asociado a mi cuenta de Cricut hay que aceptar las condiciones y le damos a activar vemos que en la pantalla de la plancha nos sale el simbolito de Bluetooth y una vez que ha hecho estos pasos ahora sí podemos empezar a utilizar nuestra plancha térmica voy a darle a listo vemos que se ha apagado y aquí te da la opción de hacer un primer proyecto de prueba precisamente con la bolsa y con esa muestra que nos traía voy a darle a omitir porque no quiero hacer ahora ese proyecto quiero que veáis un poco lo que es la aplicación y lo que haríamos es decir empezar nuevo proyecto y vamos seleccionando material y tenemos listado de materiales desde aquí donde le veo yo la segunda pega es que lógicamente aquí solo van a venir los materiales de la marca Cricut en este caso su vinilo textil es el que se llama Aeronon tienen de distintos tipos pero yo personalmente no utilizo los vinilos textiles de la marca Cricut tampoco utilizo los de marca Silhouette utilizo otras marcas con lo cual todo este listado donde me va a dar los tiempos y temperaturas pues a mí personalmente no me resulta de mucha utilidad pero por ejemplo infusible ink que son las láminas de sublivación de Cricut que sí que utilizo pues digo venga voy a poner esa opción una vez que ha seleccionado el material pues seleccionas el soporte pues vamos a poner que sería una camiseta le daríamos a siguiente y veis que aquí empezamos a tener tutoriales de cómo se haría el proyecto que queremos realizar y aquí es donde está los datos que nosotros necesitamos que sería el valor de temperatura y el tiempo que tenemos que hacer esa aplicación y vemos que aquí tenemos la opción de enviar ajustes a EasyPress no sé si tengo que encenderla primero o se va a encender sola así que lo vamos a comprobar me parece que no que voy a tener que encenderla y vemos que ya me lo va a configurar con esos parámetros y podemos ver que va a empezar a calentar y cuando llegue a esa temperatura esto se podrá en verde como ocurría con el modelo anterior y entonces ya podemos empezar a trabajar esta aplicación yo creo que está muy bien para los nuevos usuarios que pues todavía no saben muy bien cómo realizar los tipos de proyectos y esto al final resulta pues una guía para que uno pues sepa los pasos que tiene que seguir pero a mí personalmente siendo alguien que ya lleva muchos proyectos realizados pues no me parece de tanta utilidad además a la larga siempre acabamos utilizando el mismo tipo de materiales y acabamos sabiendo más o menos los tiempos y temperaturas que necesitamos en función del material que estemos utilizando que en muchos casos nos los da el propio fabricante del producto así que bueno voy a darle a cancelar porque veis que tampoco tiene mucho misterio simplemente como digo nos vienen las instrucciones y creo que esto pues está pensado para los nuevos usuarios está muy bien pero quizás para los usuarios que ya llevamos más tiempo pues no lo veo de tanta utilidad igualmente si yo quiero utilizar ahora esto a mi aire pues le doy al botón de temperatura lo pongo en la temperatura que yo quiero hago lo mismo con el tiempo y sin aplicación ni nada pues directamente puedo utilizarla así que está la opción de utilizarla por libre o la opción de utilizarla apoyada con esta nueva aplicación de como digo Cricut Heat para aquellos que os parezca interesante esto de aquí que sepáis que esto realmente ya existía Cricut lo que ha hecho es convertirlo en una aplicación para conectarlo con las máquinas Bluetooth y poder enviar esos datos pero esto ya nos lo había dado Cricut en una página web que tienen que es su Heat Guide o su vía de temperaturas que os lo voy a enseñar eso si ponéis en Google Cricut Heat Guide os sale y entráis y vemos que aquí podemos seleccionar el modelo de máquina que tenemos además veo que han metido la nueva con lo cual significa que esta página web no lo van a quitar lo van a dejar está muy bien porque para los antiguos usuarios puede ser de utilidad elegimos lo mismo tipo de máquina el material que vamos a utilizar vamos a poner las hojas de invisible ink en una camiseta y le damos a aplicar y si os fijáis de nuevo nos va a decir la temperatura voy a cambiarla a grados centígrados el tiempo que necesitamos de aplicación y los pasos que tenemos que seguir con lo cual esa información que nos da la nueva aplicación que es esta de aquí ya la encontrábamos en esa página web a la que podéis acceder siempre que queráis eso sí lo que tenéis que saber es que viene configurada para lógicamente los productos de la marca Cricut y que en caso de utilizar productos de otras marcas pues entonces no nos va a ser de tanta utilidad con lo cual esto es prácticamente todo lo que os puedo contar de las máquinas si os queda alguna duda por supuesto dejármelo en los comentarios y ahora pues si os parece yo os dejo un poco mi apreciación personal seguiré recomendando este tipo de máquinas porque realmente creo que son de utilidad pero sinceramente creo que Cricut no debería cerrar tanto sus productos para que tengas que registrarte hacer tu usuario, hacer unos pasos de instalación y que fuesen más como el modelo anterior que directamente es enchufar, configurar y ponernos a trabajar con ella así que dicho todo esto espero que os haya resultado interesante el vídeo me dejáis cualquier comentario con las dudas que tengáis y por supuesto si te gusta dale a like y si no te has suscrito a mi canal suscríbete hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!